hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de tejido soy hilda rosa y en esta ocasión vamos a tejer un bonito roponcito para niño dios a crochet va a constar de zapatitos ropón y gorrito vamos a necesitar estos materiales este hilo esta es una es un hilo acrílico tiene microfibra y acrílico se llama alice y lo pueden encontrar en bendito estambre para la decoración de los detalles vamos a utilizar este hilo que se llama florentino este lo pueden encontrar en estambres el ahorro van a necesitar su cuaderno de notas su lapicero aguja para esconder hebras un ganchillo adecuado al hilo que en este caso será un 2.7 milímetros unas tijeras y cinta para medir vamos a ver el tutorial mira la cinta métrica yo la uso exclusivamente para medir la imagen de niño dios y poderles dar esa medida en los tutoriales porque yo tejo sobre medida de la pieza aquí tenemos nuestra imagen es la imagen que una clienta nos ha dado para tejerles su vestidito y por eso yo aprovecho hacerles el tutorial miren esta imagen mide aproximadamente ustedes la van a medir desde la cabecita así hasta los piecitos así y esta imagen mide aproximadamente de aquí acá de 22 a 23 centímetros o de 21 a 22 centímetros como referencia para que ustedes puedan tomar la medida de su pieza y si tienen estos materiales o algún otro similar puedan hacer igual su roponcito después de haber tomado esta medida yo se las voy a poner en el tutorial como una medida aproximada para niño de 22 centímetros de alto ahora lo que vamos a hacer será tejer cadenitas tomo mi ganchillo empiezo con mi nudo corredizo y estas cadenitas las iré contando deben medir de largo lo que es el contorno del cuello de la imagen del niño dios y deben ser múltiplo de seis entonces empiezo uno dos tres cuatro cinco seis y la voy midiendo al cuello hasta que llegue al número de cadenitas que yo quiero aquí ya tengo 34 cadenitas las voy a medir para mostrarles ya las medí esta es la medida que a mí me me siento adecuada entonces les voy a enseñar cómo sin estirar la cadenita aquí alrededor del cuello de la pieza la coloco mira tiene la medida que yo deseo tiene 34 cadenitas pero resulta que yo les dije que debe ser múltiplo de seis para que sea múltiplo de seis debe dividirse entre seis el número de cadenas y no sobrar nada así que le haré dos cadenitas más y así tendré 36 cadenitas esa será mi medida al tener 36 cadenitas ya es múltiplo de seis porque 36 entre seis es igual a seis necesito dividir en seis partes este número de cadenitas y esto será así porque voy a tejer un canesú entonces este sería el frente del canesú las manguitas y la parte de la espalda mira aquí yo tengo una dos tres cuatro cinco piezas pero el frente debe medir el doble de lo que es cada parte de la espalda así que tengo aquí seis piezas es por eso que yo les digo que sea múltiplo de seis para mí así es más fácil lo voy a hacer un poco más grande mira así sería entonces al dividir entre seis me es fácil colocar seis puntos aquí seis acá seis aquí 12 aquí por estos y seis acá aquí ya tengo mis 36 cadenitas distribuidas lo que voy a hacer ahora entonces sí es empezar a armar mi canesú cada seis puntos nosotros vamos a hacer un aumento para que se vayan dibujando las esquinas esto aplica en todos los canesú para blusa vestido chalecos etcétera lo que tú gustes hacer que lleve mangas entonces cada seis cadenitas cada seis puntos yo voy a tejer un aumento vamos a empezar a tejer el canesú así la primera vuelta será de medios puntos este roponcito es un roponcito muy muy sencillo de hacer así que no pierdas tiempo y vamos a tejerlo subimos con una cadena en ese primer punto y tejemos un medio punto recuerda que según nuestro diagrama debo tejer seis medios puntos entonces ya tengo uno 2 3 4 5 y 6 aquí voy a tejer en este punto número 6 otro punto que será mi aumento voy nuevamente y empiezo a contar en el siguiente punto sigue la manga está que acabo de tejer es la parte de la espalda entonces sigo con la manga 1 2 3 4 5 6 y en ese mismo punto número 6 nuevamente tejo otro medio punto más y ya tengo el aumento vamos vamos a tejer ahora el frente que según nuestro diagrama debe tener 12 puntos y nuevamente tejo 1 2 3 4 y así hasta tener 12 11 y 12 en ese punto número 12 voy a tejer el aumento que es un medio punto más nuevamente vamos ahora a la manga y tejemos 6 puntos 1 2 3 4 5 6 y en ese punto número 6 tejemos el aumento y vamos a la parte de la espalda con 6 puntos más 1 1 2 3 4 5 y 6 como puedes ver nuestros puntos nos alcanzaron perfecto y ya tenemos lo que es el principio de nuestro canesú como es una pieza muy pequeña mientras aquí en mi mano te la voy a mostrar mira así va a quedar va a tomar la forma que hay en el diagrama que tenemos mira a partir de aquí va a empezar a crecer el roponcito la puntada que vamos a hacer prácticamente durante todo nuestro tejido será de puntos altos así que vamos a continuar la siguiente vuelta la vamos a realizar en esta forma para que quede bonito subo con una cadena giro y mira aquí en el primer punto voy a hacer una sacada como para hacer un medio punto me quedo con este punto o lazada y lo meto en esta parte mira de mi medio punto nuevamente tomo lazada y lo hago ya tengo mi primer punto alto y va a quedar muy bonito porque luego queda abierto y el tejido y voy a tejer hasta encontrarme el aumento como debe ser de seis puntos hasta encontrar el aumento debo tejer seis puntos altos mira ya llevo dos nos debe alcanzar perfecto nuestros puntos y no te está alcanzando nuevamente regresa te y repite el tutorial llevo dos cuatro cinco a ver llevo aquí uno dos tres cuatro cinco seis seis y nos hemos encontrado con el aumento aquí en este espacio que es nuestro aumento de medio punto vamos a tejer un punto alto dos cadenas y un punto alto en ese punto en ese punto vamos a tejer nuevamente puntos altos en los siguientes tenemos uno dos tres cuatro cinco seis seis y como puedes observar nos hemos encontrado nuevamente el aumento aquí están estos dos puntos juntos que es nuestro aumento y ahí vamos a repetir en la misma forma vamos a tejer un punto alto dos cadenas y un punto alto ahora vamos a tejer hacia acá 12 puntos altos nuevamente encontraremos el aumento lo tejemos en la misma forma un punto alto dos cadenas un punto alto luego seis puntos nuevamente hasta llegar con el siguiente aumento y finalmente la parte de la espalda una vez en la próxima y en la misma en la misma en Gracias. Y mira, mira qué bonita forma va tomando y lo único que tienes que hacer es rectificar tu medida en tu pieza, así, mira. Mira, 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 mira. Permíteme explicarte un poco más. Mira, ¿recuerdas que empezamos con 6 puntos, 6 puntos, 12 puntos, 6 puntos y 6 puntos? Al hacer la siguiente vuelta, ya tejiendo sobre los aumentos de la vuelta de medio puntos, entonces va aumentando a razón de 1 o 2 puntos, dependiendo su caso. En este caso, aquí aumenta en 1 punto, por eso aquí vamos a tener 6 puntos altos. Aquí aumenta en razón de 2 puntos porque tenemos un aumento aquí y otro acá. Entonces aquí tendremos 8 puntos altos. Aquí donde teníamos 12, tendremos 14 puntos altos. Aquí tendremos 8 puntos altos y aquí tenemos nuevamente 7 puntos altos. Así en esa forma va a ir creciendo. La siguiente vuelta la vamos a tejer en esta forma. Con esta vuelta doy por concluida la explicación de aumentos hasta llegar a la medida deseada para cerrar las manguitas, que obviamente más adelante te voy a explicar cómo es. La siguiente vuelta será así, nuevamente subimos con una cadena, giramos, recuerda que en este primer punto vamos a hacer lo que sería como un medio punto. Tejemos una cadena y en esta hebra, mira aquí, espero la veas, vamos a meter nuestro ganchillo y tejemos nuevamente. Y ya tenemos el primer punto alto. Vamos a continuar, recuerda que aquí teníamos, dijimos, ya por el aumento 7 puntos altos. En total entonces llevamos 2, 3, 4, 5, 6, y este. 7, mira, 2, 4, 6, 7. Tenemos un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Hemos llegado al aumento, ahí dentro de ese aumento, dentro de ese espacio, tejemos un punto alto. 2 cadenas, 2 cadenas y un punto alto. Y nuevamente debemos tejer ahora los mismos puntos altos que tenemos en la vuelta anterior, en este caso son 2, 4, 6, y 8. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el aumento. Tejemos 1, 2 cadenas de separación y en ese mismo espacio otro punto alto. Vamos a tejer en la misma forma aquí, y aquí, y aquí, y te quedas un tiempo más mirando el tutorial para que veas qué altura o cómo vas a medir las mangas para seguir tejiendo tu canesú o cerrarlo en las manguitas. Mira, así vamos con el canesú. Estoy en la tercera vuelta. La primera vuelta fue de medio punto, la segunda vuelta fue de punto alto, y de ahí en adelante las vueltas serán de punto alto. En esta tercera vuelta he tejido aquí un total de 7 puntos altos. En este siguiente hay 8 puntos altos. En este que sigue hay 12 puntos altos, nuevamente, 8 puntos altos y 7 puntos altos. Pero, como además tejí los aumentos, el total será de 8 puntos altos, 2 cadenas de separación, 10 puntos altos, 2 cadenas de separación, 16 puntos altos, 2 cadenas de separación, nuevamente, 10 puntos altos, 2 cadenas de separación, y finalmente, 8 puntos altos. Así es como va a ir creciendo tu canesú hasta poder cerrar en manguitas. Una vez que hemos llegado a la altura deseada, en este caso yo he tejido una vuelta de medio punto, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de puntos altos. Pienso que ya le va a quedar bien a la pieza, entonces voy a tomar al niño Dios. Quiero aclararles que esta es una imagen que ya ha sido reparada, entonces es un poco complicado medir la pieza, pero ustedes lo harán así con su niño. Entonces vamos a colocar el canesú, y vamos a ver en esta parte de aquí de la espalda, como del cuellito hacia acá, que es el aumento de mangas, mira, efectivamente como que va a cerrar bien. Entonces ahí es donde vamos a cerrar el canesú, y va a quedar lista la manga. Más adelante tejeremos para que sea manga larga. Pero aquí vamos a cerrar, y de ahí empezaremos a hacer lo que es la parte baja del ropón, con los aumentos. Bien, entonces voy a mostrarte cómo vamos a cerrar esta pieza. Voy a continuar tejiendo. En la misma forma subo con una cadena, hago mi primer punto alto, en esa forma como les enseñé. Así. Y tejo nuevamente puntos altos hasta antes de llegar a lo que es la parte del aumento. Voy a tejer hasta aquí, hasta este punto. Una vez que he llegado justo a donde tengo que hacer el aumento, me voy a fijar muy bien de qué lado está mi derecho. Mira, esta es la parte revés de mi pieza, y esta es la parte derecha porque es donde iniciamos. Entonces voy a doblar dejando por dentro lo que es el revés, así. Tomo lazada y aquí, juntando los dos aumentos, mira, justo por ese espacio voy a meter mi ganchillo, así voy a unir las mangas, y tejo mi punto alto. Ha quedado el derecho de este lado. Abro nuevamente mi pieza, y empiezo a tejer mis siguientes puntos después del aumento de esta pieza. Mira, aquí está. Entonces empiezo a tejer nuevamente mis puntos altos hasta llegar al otro aumento donde formaremos la siguiente manga. Tejemos hasta aquí. Mira, una vez que llegamos al siguiente espacio, nuevamente haremos lo mismo. Vamos a juntar estas dos piezas por el lado del aumento, aquí está, y acá. Y tejemos el punto alto que servirá de unión. Abrimos nuevamente y continuamos tejiendo en los siguientes puntos hasta el final. Hasta aquí. Mira, una vez que hemos terminado esa vuelta, podemos ver cómo ha quedado esta parte, las manguitas, y así es como va a ir quedando nuestro ropón. Esta parte de aquí, que fue la unión, es por donde va a pasar el cordoncito para ajustar nuestro ropón. Esta parte debe quedar abierta con otras cuantas vueltas acá. Y ahora vamos a empezar a hacer lo que es el aumento de la parte baja de nuestro ropón. Lo haremos con la secuencia en esta vuelta. De un punto alto, un aumento, vuelvo a subir en la misma forma con la que he hecho el primer punto alto en todas las vueltas. Así. Y voy a tejer otro punto alto más, para que queden dos aquí al principio, y ahora tejeré un aumento de punto alto. Los dos puntos altos del principio ahorita es porque es el inicio de lo que es nuestra parte del vestido. En el siguiente vamos a tejer un punto alto, y en el que sigue nuevamente un aumento de punto alto. Así vamos a continuar tejiendo durante toda la vuelta. Y como puedes ver, pues ya no tenemos aumentos. Aquí ya no vamos a hacer aumentos para mangas, porque ya las cerramos. Entonces tejemos un punto alto, un aumento de puntos altos, y así toda la secuencia hasta llegar aquí al final. Bien, terminé esta vuelta con un punto alto. Ahora vamos a colocárselo a la pieza para que veas cómo se ajustan las mangas, mira. Así. Te digo, aquí cuesta un poquito de trabajo porque es una pieza ya reparada. Pero vamos a fijarnos en este otro lado de la manga, mira. Así es como debe ajustarse. Aquí así, mira. Así. Y ya de aquí hacia acá es la parte baja del roponcito.